La verdad que bien, con muchas ganas, llegó el cambio de época, yo he sido siempre parte de la gestión desde el inicio y bueno, la posibilidad que hoy tenemos los encenadenses de poder tener una representante en la Cámara de Diputados hace que Susana deje el cargo y la verdad que Mario confía en mí y uno agradecido de eso para ocupar el lugar la verdad que no es un lugar nuevo para mí, siempre he estado trabajando al lado de Susana pero bueno, ahora hay que asumirlo todos los días con responsabilidades nuevas para mí siempre he estado en el legislativo, ahora paso a ser parte del Ejecutivo pero más allá del cambio de lugar, uno va a seguir trabajando con la misma gana, con el mismo orgullo de ser parte de esta gestión desde otro lugar pero con el mismo compromiso También va a ser una época donde va a tener que hablar con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires va a tener que tener un nuevo diálogo Mirá, ojalá que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires entiendan esto nunca nosotros nos hemos negado a ninguna reunión siempre decimos lo mismo, esto es una cosa que Mario nos inculca a todos los que somos funcionarios seguramente no vamos a estar en el mismo acto político pero a la hora de trabajar y resolver problemas, la verdad que uno no mira la camiseta política que tenga cada uno de hecho, a la hora de resolver ciertas cuestiones, como ha pasado el viernes de la planta de tratamiento de residuos, vinieron autoridades de la Provincia de Buenos Aires no somos cerrados, no somos necios te repito, seguramente no coincidimos ideológicamente pero si somos respetuosos de quién es el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y quiénes son los Ministros y a la hora de resolver los problemas reales que tiene la gente nosotros somos, yo creo que mucho más serio que ellos la verdad que siempre hemos tratado de tener diálogo en el caso del Ministro de Seguridad lo atendió una vez al Intendente después no resolvió prácticamente nada de lo que pidió yo voy a seguir intentando es una responsabilidad muy grande en el sentido que no tengo dudas que es el momento deportivo más importante de la historia ha crecido de manera exponencial la Dirección de Deportes y sobre todo llevando adelante las instrucciones del Intendente donde el deporte tiene que estar abierto a toda la comunidad a todos los grupos etarios no solo el deporte en el más alto rendimiento deportivo sino competitivo, recreativo, la vida, la naturaleza y el aire libre atendiendo las características que tiene nuestro distrito estamos atravesados por el agua, por el monte entonces nosotros también desde esta Dirección de Deportes queremos darle un sentido netamente encenadense a esta Dirección de Deportes y seguir trabajando inter-retroactivamente con educación, con los clubes y bueno, seguir apostando a que, como dijo el Intendente la VAR está muy alta y tomarla de parámetro y de ahí siempre para arriba y para adelante un gran desafío en lo personal, como militante y como encenadense el sumarme a la gestión del Intendente Mario Seco en particular en el espacio de la cultura se viene haciendo un gran trabajo al igual que en el resto de las áreas en esta gestión así que el trabajo de Gabriela lo principal es afianzarlo, es consolidarlo y apostar a nuevos desafíos en adelante en torno a que creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de la cultura, de la misma manera que se tiene que hacer cargo del resto de las áreas y en un momento en el que desde el Gobierno Nacional y Provincial se empieza a vaciar se empieza a correrse el Estado de sus responsabilidades nosotros creemos que por el contrario el Estado tiene que ser promotor de la cultura en la Argentina y en este caso en Ensenada en particular porque es el pueblo el que genera la cultura y el Estado lo que tiene que hacer es estar encima para poder impulsar ese conocimiento popular que existe y que le tenemos que dar lugar